Música Quiero en las tardes, cuando el sol se baña Irme con mi morena hacia la orilla Echar las redes, entre playa y playa El mar, juntos los dos, en mi barquilla Música Y después al surgir la luna llena Música Mientras ríe la brisa entre las flores Con un perro abrazado a mi morena En mi amata, de pita de colores Música Retorna luego a mi casita blanca Y dormirme al amor de mi serrana Mientras tu mano cariñosa arranca Motas a mi guitarra Sevillana Y solo entre la selva y la llanura La montaña y el río amante y premio Quiero volver a la ciudad impura Que me ha llenado Que el corazón de te dio Música 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 Música